Cuca, uruca, cuca, yo tengo un coquito contigo Cuca, uruca, cuca, y tengo que echarle azúcar No sé por qué me molesta, no sé por qué tú me tocas Tú sabes que yo te quiero, me pierdo con uruca Yo tengo un poco contigo y tengo que echarle azúcar Ven para que te alimente, ven a gozar Cuca, uruca, cuca, cuca, y dice No sé por qué me molesta, no sé por qué tú me tocas Tú sabes que yo te quiero, me pierdo con uruca Yo tengo un poco contigo y tengo que echarle azúcar Ven para que te alimente, ven a gozar Cuca, uruca, y dice, cuca Cuca, uruca, cuca Yo tengo un coquito contigo Cuca, uruca, cuca, y tengo que echarle azúcar Cuca, uruca, cuca Vamos a romper ese coco, Puruca, 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 Puruca Cuca, 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 Puruca, cuca Cuca, uruca, cuca, cuca, y dice, cuca Vamos a romper ese hydro Cuca, cuuca, cuca Purucón, 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 con, con, con Cuca, cuuca, cuca Yo tengo un coquito contigo Cuca, cuuca, cuca Y tengo que echarle azúcar Cuca, cuuca, cuca Cuca, cuuca, cuuca, cuca Cuca, cuuca, cuca Cuca, cuuca, cuca Cuca, cuuca, cuuca, cuuca Cuca, cuuca, cuuca Purucón, 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 con, con, con Cuca, cuuca, cuca Vamos a romper ese coco, puruca Cuca, cuuca, cuuca Puruca, 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 cuca Cuca, cuuca, cuuca Purucón, 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 con, con, con Vaya, puruca ¡Gracias!